Fue un certamen que por más de 30 años cautivó al público local y a los turistas. Hoy, el mítico Festival de la Naranja se ha convertido en la Fiesta de la Naranja. Ya no tendrá competencia de canciones, pero sí a grandes números artísticos. Los Basques, va a estar el Guaso Filomeno, va a estar María José Quintanilla y otros. Así que una muy buena Fiesta de la Naranja, que invito a toda la comunidad de Villareira y alrededores. Un espectáculo masivo que busca potenciar a la comuna como un lugar donde se vive el verano. Esta es la segunda versión de la Fiesta de la Naranja. Nos trasladamos este año por un tema de espacio al Estadio Municipal. La entrada es completamente liberada para toda la comunidad. A las 7 de la tarde se van a abrir las puertas. Al igual que en otras comunas, Villa Alegre ha querido ofrecer nuevos espacios para que sus habitantes puedan tener más cerca a sus artistas favoritos. Nosotros tenemos que entregar recreación a la comunidad. De repente, cuando se dice por qué se gasta en esto y no en ayudar a la familia, que también es necesario, hay otro ítem que se llama ítem social, que se permite ayudar a la familia en la parte social. Entonces, desde la municipalidad también forma parte el deporte y la recreación. Ahí está la Fiesta de la Naranja. Todo está pensado para recibir al público. El evento se realizará este 15 y 16 de febrero en el Estadio Municipal. Habrá sectores acondicionados para los adultos mayores. Esta fiesta es para la comunidad Villa Alegrina, para que la gente venga, disfrute. Es completamente gratuita y, por supuesto, también invitar a las comunas aledañas, a todas las personas que quieran asistir, bienvenidos. ¿Qué se le puede decir también a los turistas? ¿Qué más de alguno va a venir desde diferentes puntos del país y a ver a su artista favorito? Bueno, que lleguen temprano. Vamos a tener ese día también un patio de comida y van a ver artesanía. De todo para que la ciudadanía pueda compartir y disfrutar de un grato momento junto a los artistas. Así se espera repletar el recinto deportivo y vivir al máximo esta Fiesta de la Naranja. La entrada es liberada.